4.20 y un cerillo está que prende Esquilaritos de María con Tia Juana siempre lo han de ver 2.40 su medida preferida Si hablamos de buenos gustos 6.61 y 3.23 Hay frío y no te acabes cuando andamos Al volante de la Gemio en la Chevy también lo han de ver California Ruta 405 Una cervecita en mano y un gallito pa' pasarla bien En fiestas de esa manera cuando hay tiempo Con unos roles en la mano de canela y coca pa'l hacer Bien vestido y a la moda 4.5 su pistola preferida Muy calmado más no han de saber Unas damas del norteño y una banda Los forones lococheando de seguido la navegan bien Trabajando como vamos avanzando Dale donde radicamos un Mercedes de la serie 3 Por el malecón paseando Al quince de vez en cuando me destrampo Nomás para quitar el estrés 4.20 y un cerillo está que prende Cigarritos de María con Tia Juana siempre lo han de ver 2.40 su medida preferida Si hablamos de buenos gustos 6.61 y 3.23 Si hay frío y huesito no te acabes cuando andamos Al volante de la Gemio en la Chevy también lo han de ver